¡Adiós! y 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo se ve lo que se ve? ¿Eso es el canal? ¿Lo hagas? ¿Se hace algo? 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 ¿Qué es lo que pasa? eso no yo es yo eso yo eso y 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 ah 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 y y y y y y y